Tengo una iglesia, ¿vale? Que llega hasta aquí. Y yo me pongo aquí. Pero hay una reja aquí. Una. Y yo sé que yo llego con la punta de la mano a la reja. Tampoco una reja muy alta. La reja mide alto 2,20. Y también he podido medir que me encuentro a 4 metros de la reja. Y también sé que estoy a 20 metros de la iglesia. ¿Puedo calcular la altura de la iglesia? Pues claro. Porque esta línea es paralela a esta. Los dos triángulos comparten los ángulos porque son iguales. Son dos figuras semejantes. Por tanto, puedo aplicar tales. Entonces, ¿qué pongo? Vamos a ver. A partido muy bueno. A. Bien. A partido 2,20 es lo mismo que me da que a es 5 por 2,20. Y sabe que la altura de la iglesia es 11 metros. ¿A qué es fácil? Todo esto es muy, muy fácil.